Donald Trump, candidato presidencial republicano y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris finalmente tienen fecha para su debate. Será el 10 de septiembre en la cadena ABC que ambos expondrán sus propuestas al pueblo de los Estados Unidos. El exmandatario aceptó tres debates presidenciales durante el mes. Sin embargo, está a la espera de que la candidata de la oposición acepte los términos con los que se llevarán a cabo. Trump mencionó que prefiere competir contra Kamala Harris que contra el actual presidente Joe Biden, quien se retiró de la contienda por las insistencias debido al desastroso primer debate que sostuvo en contra de Donald Trump el pasado 27 de junio. También atacó las posturas políticas de Harris y mencionó que ella es una persona de izquierda radical. Kamala Harris tiene mítines programados por los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los más disputados, durante lo que resta de la semana, por lo que se espera que miles de asistentes le den la bienvenida y el apoyo en su carrera hacia la presidencia. Por otro lado, de acuerdo con las encuestas de opinión, Harris encabeza la ventaja que Trump había ganado sobre el presidente Joe Biden. Es por eso que su equipo está recalibrando las estrategias y mensajes que enviarán a los votantes.